Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintido. El secreto de un buen mate está en su yerba. Y la nuestra es su única. Yerba Cosentina. Con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina. La yerba etiqueta negra de los uruguayos. Matías Laborda, convirtió en su primer gol oficial. Matías, sé que se va el bondi de Nacional, pero bueno, te queremos tener aquí en Pasión Tricolor. Qué alegría, ¿no? Tu primer gol oficial de Nacional. ¿Todo bien? Bueno, buenas noches. Sí, muy contento por el gol, por el debut en el campeonato uruguayo y por la victoria del equipo. ¿Cómo volás tu rendimiento en este partido ante progreso que Nacional ganó 4-2? Bueno, siempre hay cosas para corregir, pero me sentí muy bien. El equipo me dio confianza y eso fue lo principal. Bueno, ese momento del gol, ¿qué fue lo primero que pensaste, Matías? En mi familia que estaba afuera, en mi novia, en todo lo que me acompañan y la gente nacional gritando el gol, es lo más lindo. ¿Cómo sigue esto ahora, este primer gol? ¿Cómo estás en Nacional? Me siento bien, me siento cómodo, la verdad que es un grupo impecable. El partido de Copa, ahora ante el Inter, ¿cómo está el grupo? Muy bien, con mucha confianza y con mucha energía. Sabemos que se va a dar vuelta. Ahora se viene la foto con Elías Acosta, que te sacó una linda foto con tu familia ahí, festejando. Y bueno, te felicito, sé que se van. Así que bueno, vamos arriba, Mati, y que sea lo mejor de acá hacia lo que se viene, ¿no? Muchísimas gracias y espero en la foto. Somos Pasión Tricolor. 10.10 AM. Sentido.